Residentes en la urbanización Los Maestros, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron la situación que viven ante el hedor, que expide el desvío de una cañada. Las aguas residuales se han convertido en un foco de contaminación preocupante en la zona. Le hacemos un llamado aquí al alcalde de San Francisco de Macorís, ya que estamos afectados por esta cañada, que el señor Ramos, comandante de este play que está aquí, no ha tirado una tierra, que no ha tapado la cañada, tiene esa agua estancada, que el mal olor sale, afecta a toda la comunidad, tanto los que estamos cercanos como los que están lejos también, porque eso le llega a todo el mundo, la contaminación se expande en el medio ambiente y le llega a cualquiera. Tiene ya mediante una semana y pico ya tiene esa agua estancada, los niños están enfermos, de gripe y de escuela, los muchachos de escuela están con ese mal olor, que no aguantan ahí. La directora de la escuela va a hacer un llamado al alcalde también, como estamos aquí ya con usted, y al medio ambiente, para que resuelvan el problema. No, después que el señor del play hizo el desvío de aquí, de la cañada, nosotros no podemos dormir, ni los niños. Yo tengo tres días con el niño enfermo, tres días. No se soporta, de noche a día el día entero la puerta cerrada. Yo he gastado dinero y dinero, para la clínica y para la clínica. Soy una de las principales más afectadas, ya que la casa mía queda próxima a la cañada, entonces con toda esta contaminación que hay, lo que tenemos es más enfermedades. Esa es una cañada que desembocaba por ahí, al no haber paso, el agua está estancada. Entonces nos estamos viendo afectadas con el mal olor. El mal olor no deja, y los mosquitos. Entonces no entendemos cómo ese señor pudo haber hecho eso, sabiendo el daño que causaba. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.